Cuatro pacientes que habían dado positivo al COVID-19 recibieron el alta médica esta tarde en el Hospital Nacional San Rafael en Santa Tecla, esto luego de recuperarse de la enfermedad. Este día se van a ir de alta tres pacientes masculinos, un paciente masculino de 41 años, otro paciente masculino de 67 años y otro paciente masculino de 77 años. Los tres entraron con fiebre, tos, cansancio a los cuales hubo que ponerles oxígeno y todo y desde el día de ayer pues presentaron bastante mejoría por lo que este día fue visto por los médicos que estaban acá en el hospital y se decidió a darles el alta. Carlos Santos, jefe de residentes de cirugía del Hospital San Rafael, explicó que uno de los pacientes es un hombre de 71 años de edad que fue llevado a la unidad de cuidados intensivos después de presentar problemas respiratorios, pero luego de dos días no tuvo más complicaciones, motivo que significó el alta. Nosotros como médicos del Hospital San Rafael, lo primero que nos interesa es la salud de cada paciente, entonces todos los médicos que estamos acá adentro damos el 100% para garantizar que los pacientes tengan la mejor atención que se les pueda dar en este hospital y así son los resultados que se ven. El personal médico de dicho nosocomio brindó a las personas recuperadas indicaciones que deberán seguir por un periodo de 15 días en sus viviendas.